Bueno señores, con la 13 Fishing, con la Defi de 13 Fishing sacamos esta corvina que es la primera corvina del día salida por este servidor, sacada por este servidor acá esta es una corvina pinta si se dan cuenta, a diferencia del pargo, vean que esta solo tiene aquí un parcito de dientes una boca mucho más grande, succiona cuando come es un pez muy bonito, muy parecido a la trucha, es muy parecido a la trucha por las pintas que trae, muy sabrosa por cierto